Bienvenidos al canal, hoy les traigo un nuevo video sobre el reciclaje, otra vez, pero esta vez la electrónica. Digamos, tal vez la más importante de todas las partes de reciclaje, de todo lo que se puede subir en reciclaje, así que espero que este video le den mucho amor porque se lo merece. No es un video súper complicado como otros, pero me parece súper importante. Súper importante que todos sepan lo que se va a hablar acá, porque hay cosas que se han dicho, pero no los han comprobado como tal, o sea, mucha gente lo puede saber porque se ha dicho, pero no se sabe por qué. Así que bueno, vamos con el video. Como saben y he mencionado en el video anterior, hice un listado de los tiers, que lo he explicado, pero es muy vueltero para explicarlo, pero les voy a decir en pocas palabras. Cada arma, cada cosa que pueden reciclar tiene un porcentaje que te da de puntos, de cuánto te da para subir el nivel. En nivel 1 tenemos del tier 1 al 15, y estos son los porcentajes que da cada cosa. Tenemos 1,25, pero acá lo importante es tier 5, 15%, tier 9, 35% y tier 14, 100%. Solo eso nos importa ahora, porque en reciclaje es bastante simple la mecánica. Hay una mecánica que es muy simple, este video va a ser cortito, porque es muy simple la mecánica electrónica. Tenés algunas cosas que son de tier 5, que te dan un 15%, otras que son de tier 9, que te dan 35%, y una de tier 14. A ver quién adivina antes de que lo diga cuál es la de tier 14. Es fácil eso. Así que tengan en cuenta esta, porque para reciclar, para decir qué reciclar, para subir el nivel, y cuando sea en nivel alto, tienen que tener en cuenta esto. Esto es lo más importante. Tienen que saber, en base al tier, y su recompensa, si va a dar la pena reciclarlo ahora, o esperar a nivel más alto. Así que bueno, veamos lo que tenemos para reciclar. Muy bien. Electrónica. Tenemos tres tipos de recursos. Número 1, los que son de tier 5. Número 2, los que son de tier 9. Y uno de tier 14, el sensor de calor. ¿Saben lo que se sube si pusieran muchos sensores de calor? Pero bueno, el 100% es cada vez menos. Después de 95, 90, si va bajando. Antes de ver las recompensas, veamos si son útiles para subir el nivel y por qué. Las bombillas. ¿Por qué son útiles para subir el nivel? Bueno, claramente es porque solo dan chatarra y nada más. Así que no van a pensarlas para nada más. Casi no tienen utilidad. Igual, un consejo. Consejo número 1. No reciclen todo. Cuando siempre salen actualizaciones y temporadas que dicen. Uh, no tenemos utilidad de la bombilla. Uh, las cámaras no tienen utilidad. Bueno, vamos a darle una utilidad en esta temporada. Y Kefir le da una utilidad a las cámaras. Y dicen, uh, porque estamos creando un set fotográfico en esta temporada. Y tenemos que usar cámaras. Suponte. Por ejemplo. Así que siempre guárdense un stack de 20 de cada cosa. Mínimo. Mínimo 10 o 20 de cada cosa. Porque nunca se sabe para qué lo pueden llegar a usar. Pilas. Sí y no. Esto le voy a poner la única opción que le voy a poner un sino. Lo voy a dejar para el final. Las pilas. Las pilas para el final. Relojes caros. Acá es relativo. No tan relativo como las pilas. Pero es relativo. El lingote y cobre es tan poco probable. A nivel máximo de reciclador te da 5% nomás. 5. Es muy poco probable. Pero bueno. Tampoco es que no reciclen nada. Porque si no tienen mucho más para reciclar. ¿Qué van a hacer? ¿No van a subir con nada? Bueno. La mejor. 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 Mejor opción. Son las linternas. Pero por mucho. Por mucho. O sea. Le pasan por arriba a todo lo demás. Prácticamente todo esto podría no existir. Y dejamos solo esto. Ahí. Solo linternas. Es lo único. Lo superior. Para subir el nivel. ¿Por qué? Porque es tier 9. Porque da chatarra. Da tornillos y lingote de aluminio. No son objetos raros. Así que de nivel 1. A nivel 30. 40. 50. Para siempre. Pueden usar las linternas. Ahora. Veamos. La complejidad de la electrónica. Es simple. ¿Por qué? Porque es simple. Que como les dije antes. Porque las demás cosas son complejas. El de mecánica es un poco más complejo que este. Después va subiendo la complejidad. A medida que vamos cambiando a otras cosas. Para elegir qué reciclar y qué no. Acá la complejidad está en. Celulares. Los teléfonos móviles. Al final. Al final. USB. Al final. Cámaras. Al final. Circuito electrónico. Lente. Y compuesto a alta tecnología y circuito electrónico. Los celulares. Es lo más importante. Que pueden reciclar. Porque los componentes de esta tecnología. Son muy difíciles de conseguir. Son muy difíciles de conseguir. Así que tengan eso en cuenta. Si suben electrónica al nivel máximo. Ahí pongan los celulares. Yo les acepto que digan. Bueno. Las pilas las quiero meter a partir de nivel 30 o 40. Eso lo acepto. Pero los celulares no. Los celulares no. Los USBs tampoco. Porque es como bueno. Circuito electrónico. Está bien. Ya no son tan necesarios. En su momento. Ya eran necesarios para entrar al sector 7. Ahora ya no tienen tanta utilidad los circuitos. Así que. Si no quieren circuitos. Pueden usar USBs para su de nivel. Si no quieren circuitos. Pero. Para nada más. Así que nada. Vamos a ponerle un sí. No. Porque. Puede que no sean tan importantes. Lentes si van a necesitar. Lentes van a necesitar. Así que. Ténganlo muy en cuenta. Lentes y componentes van a necesitar muchos. Muchos. ¿Por qué? Por las modificaciones. Las modificaciones. Como ya les mostré en el video de la M16 y la Glock. Van a necesitar lentes. Y los componentes para todos los lásers. Piden componentes de tecnología. Sensor de calor. ¿Qué hago? Tengo. Saqué una base con 200 sensores de calor. Porque me salió. Me cayó la iluminación. Y me encontré una base con 400 con 200 sensores de calor. A ver. Pueden usar unos 40 de esos 100. 200. Para subir unos cuantos niveles y subir rápido. Pero. Siempre prioricen usar esto. Porque dan lingotes de acero. Dan componentes de esta tecnología. Solo si tienen muchísimos. Como me ha pasado a mi. Yo creo que cuando estaba a nivel 30 de reciclaje. Me salió una base con unos 200 sensores de calor. Y metí un montón para subir rápido. Y poder subir. Poder conseguir lo demás. Porque era mi prioridad. Así que bueno. Así que bueno. Veamos con ejemplos reales. ¿Qué tenemos por aquí? Reciclador. Sensor de calor. Como estábamos viendo. Lo más importante. Lo más importante. El sensor de calor. Los celulares que también están prácticamente al mismo nivel. Son muy importantes. Los USB que eran discutibles. Y las cámaras que no tienen discusión. Son igual de importantes. Relojes. Relojes caros. Muy importantes para subir de nivel. Porque el cobre es muy difícil que salga. Esto no sirve para nada. Así que miren. Ponemos así. Chatarra. Esta. La linterna. Es la estrella. La linterna es la estrella de este video. Todos giran alrededor de la linterna. Como asteroides. Como lunas. Son las lunas de la linterna. ¿Por qué? Porque lo demás no sirve. Esto es un satélite. Porque sirve pero no tanto. Y este también. ¿Por qué? Porque esto da un montón. Y da basura. No necesitamos tantos tornillos. Son fáciles de conseguir. Y los lingotes de aluminio se consiguen también fácil. Con. No sé. Con. Con cervezas. Reciclándolas. En categoría de otros. Ya veremos categoría de otros. Es un bardo la categoría de otros. Así que bueno. ¿En qué quedamos? Linternas para subir nivel. Bombillas para subir nivel. Relojes caros. Si no tienen esperanza de subir nivel. Con las de cobre. Pero si no. Si quieren guardenlos. Yo los relojes ya ni siquiera los agarro. Porque siempre tengo pilas. Siempre tengo pilas. La pregunta. Que todos hacen. ¿Cuándo empiezo a reciclar pilas? ¿Cuándo empiezo a reciclar pilas? Nivel 31. 41 para mayor seguridad. Ahí. ¿Por qué? Porque a partir del 31 y el 41. Sube el porcentaje. Creo que pasa de 6 a 11%. O algo así. En esos niveles. Bueno. Y en el nivel máximo. Sube a 15. Vayan viendo. Así que. Las pilas. A nivel 31. O 41. Deciden más o menos por ahí. Yo las empecé a usar en el 37. 40. Por ahí. Las empecé a usar las pilas. ¿Por qué? Porque tenía muchas pilas. Si ustedes tienen mucho de algo. La guía se vuelve medio inútil. Porque esto es para cuando no tenés mucho de algo. USBs. Dan circuitos. Pero si no quieren circuitos. Pueden usarlos para subir nivel. Ya vieron. Son tier 9. Cámaras. Dan lentes y cobre. Que me olvidé de mencionar. Así que nada. Déjenlas para nivel máximo. Yo los lentes los dejo de 45 a 50. 50 es el nivel máximo. Déjenlas ahí. Celulares. Ni el máximo. Suban rápido. Suban, 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 suban. Y meten los celulares. Si no, no. Si no, no. Porque es difícil. Y van a necesitar muchos compuestos de la tecnología. Yo me he quedado sin compuestos. Me quedan muy poquitos. Si me llega a tocar las modificaciones moradas de láser. Creo que piden como 10 o 15 compuestos. No me dan creo los compuestos para hacer esas modificaciones. Tengo que ponerme a reciclar los celulares. Ahora que lo pienso. Estoy reciclando pilas pero no celulares. Sensores. Ya prácticamente no tengo. He tenido muchos. Porque me tocaron varias bases con 200 sensores. Y los he reciclado por el acero y los compuestos. No he conseguido muchos celulares ni compuestos. Si no tendría más. Por eso es tan importante guardarlos para el final. Y no guardar, no gastárselos de una apenas como llega. Así que bueno. Ya saben. Resumen. Linternas, suben nivel. Bombillas, suben nivel. Relojes. Si no tienen paciencia y no quieren el cobre. Suben nivel. USBs. Si no quieren circuitos electrónicos, suben nivel. Cámaras, celulares y sensores. Déjenlos para el final si pueden. Especialmente los celulares y las cámaras. Y pilas para subir nivel a partir del 30 o 40. Ustedes sigan. Si quieren dejarlos para el nivel máximo, también es aceptable. Ustedes verán. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado el video. La verdad me parecía un video súper importante de realizar. No es súper complicado. Pero es súper importante. Así que denle mucha atención. Denle mucha atención. En el Discord van a tener las imágenes de la mesa de reciclaje. Así que si quieren únanse al Discord. Así que bueno. Si les gustó el video denle like, suscríbanse y activen la campanita. Si les gustó mucho también pueden seguirme en la plataforma Morada. Que hago directos casi todos los días. Y pueden seguirme en Instagram. Y en Twitter si quieren también. Así que bueno. Nos vemos en un próximo video gente. Hasta la próxima. Adiós.